La Serrería Digital. Voces, 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 voces que construyen Medialab Prat. Estamos en Madrid, en el barrio de las Letras, entre las calles Cenicero y Alameda, muy cerquita de la estación de trenes de Atocha. Pero nuestra historia empieza mucho antes, en este mismo lugar. Nos remontamos a 1840, cuando se construyeron las primeras naves de la Serrería Belga. En 2007, casi dos siglos después de su nacimiento, una de las salas de esta antigua serrería se convirtió en la sede de Medialab Prado, un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para promover la cultura digital. Y diez años después, en 2017, convertimos el hormigón y las maderas en las voces que construyen Medialab Prado. Y así, da comienzo este programa de radio, al que hemos llamado La Serrería Digital. Las dos voces que escucharás más a menudo serán las nuestras, las de Patricia Urrillo y Santiago García. Pero en cada programa sonarán otras muchas voces que te van a ir contando qué es lo que sucede dentro de estos muros de la antigua serrería belga. Da comienzo nuestro primer programa. Será un viaje lleno de aventuras para conocer la historia de la serrería y cómo llegó a convertirse en el espacio de experimentación y participación ciudadana que es a día de hoy. Comienza La Serrería Digital. La primera parada de este viaje la realizamos en el Madrid del siglo XIX, concretamente en 1840, donde Patricia ha logrado encontrar al señor Henry Dubois, uno de los socios fundadores de la serrería belga. Pues sí, Santiago, estamos en una de las naves con el señor Dubois. Buenos días, señor Dubois, y gracias por concedernos esta entrevista. Hola, señorita reportera. Un afectuoso saludo desde el pasado a quienes nos escuchan ahora mismo. ¡Cuidado, cuidado! Gracias. Aparte que la pisan las mulas. Justo está llegando un cargamento de maderas de los montes de Rascafría para que las transformemos en vigas, puertas y ventanas, que es lo que hacemos aquí. Por cierto... Dígame, dígame, señor Dubois. ¿Sabía usted que de ese mismo bosque de Rascafría se obtuvo el papel con el que se imprimió la primera edición del Quijote? Vaya, pues no, no tenía ni idea. Pero ¿quiere que yo le dé también un dato que seguro que usted no conoce? Adelante, adelante, no tenga usted reparo. Pues le cuento que estas naves que ustedes han levantado en pocos años, para 1925, se van a remodelar por completo y se levantarán de nuevo en hormigón. ¿En hormi qué? Hormigón, señor Dubois. Será uno de los primeros edificios construidos en este material en la ciudad de Madrid. Pero de eso hablaremos otro día, porque tenemos que seguir contando la historia de su serrería. Muy bien, señorita. No se preocupe. Yo aquí me quedo, que aún hay muchos carros con madera que descargará. ¡Hasta luego! Muchas gracias, señor Dubois. Y creo que tenemos que interrumpir este viaje, porque hay una noticia de última hora. Hoy, 15 de julio de 2004, se ha registrado un impresionante incendio en una subestación eléctrica situada en la calle Alameda, muy cerca del Museo del Prado. Las autoridades han confirmado que no hay que lamentar víctimas, pero que, visto el riesgo de tener una estación como esta en un sitio tan transitado, será retirada. Según hemos podido conocer, el ayuntamiento está pensando convertir este espacio en la Plaza de las Letras y, al mismo tiempo, rehabilitar las naves sin uso de la antigua serrería belga que están junto a la subestación incendiada y que son de su propiedad. La serrería digital En 2007, se mudó a los bajos de la plaza el Media Lab, que, desde su creación en el año 2002, desarrollaba su actividad en el Centro Cultural Conde Duque. A partir de este momento, y por su cercanía con el Paseo del Prado, comenzó a llamarse Media Lab Prado. Y para adaptar el edificio a estas nuevas necesidades, se convocó un concurso para la adecuación de la antigua serrería belga, que ganaron los jóvenes arquitectos María Langarita y Víctor Navarro. Las obras terminaron en 2013 y los arquitectos obtuvieron varios reconocimientos por este proyecto. De hecho, estamos con ambos en la entrega del Premio de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Enhorabuena por este reconocimiento a un proyecto que vosotros planteasteis como un combate, una pelea al más puro estilo del videojuego Street Fighter, entre la serrería y la cosa. Contadnos, por favor, de qué se trata todo esto. Primero hay un posicionamiento claro nuestro de entender cómo nos encontramos a serrería, cómo la vimos el primer día que estuvimos y dónde descubrimos que ya tenía una serie de energías cautivas que estaban en el edificio. Entonces, por un lado, teníamos que desarrollar una propuesta que nos permitiese mandar en el tiempo, seguir lanzando al futuro todas estas energías que habíamos encontrado y una propuesta que nos permitiese incorporar al edificio aquello que al edificio le faltaba ponerlo al día en el siglo XXI. Para conservar esta identidad o este carácter de la serrería, usamos la metáfora de Street Fighter, que es este videojuego en el que dos seres pelean, y por muy peleados que estén o por muy enardecida que esté la batalla, siempre distingues uno del otro, nunca acabas hundiéndolo. Siempre sabes quién es Personaje 1 o Personaje 2, en este caso, nosotros ideamos La Cosa, que es una amalgama de dispositivos, de artefactos, de espacios y de servicios que pone al serrería al día, que se instala en su interior y permite mantener este combate dialéctico entre la serrería como nos la encontramos y la cosa construyendo así Media Lab. Media Lab sería algo que queda entre la serrería y la cosa. Y suponemos que cuando se os ocurrió este proyecto tendréis una imagen en la cabeza sobre qué era Media Lab Prado y qué os sugería este centro. Media Lab Prado en realidad se ubica de repente en el Paseo de las Artes, el paseo que digamos de alguna forma es el reclamo con el que el Ayuntamiento de Madrid atrae a su público internacional desde el punto de vista de la cultura, ese eje que se crea desde el Prado, que pasa por el Caixa Forum, acaba en el Reino de Sofía y cómo Media Lab era una institución que entraba dentro de ese paseo del arte pero en realidad de alguna forma se posicionaba en una forma de exhibir o de mostrar el arte muy diferente y es sobre todo involucrando a los habitantes de la ciudad en todos esos procesos. No hace tanto exposiciones terminadas sino que permite a sus visitantes que funcionen como personajes activos, que habitan el lugar pero al mismo tiempo generan talleres, trabajan en las convocatorias abiertas que realizan y por otra parte también porque genera digamos una serie de espacios para el barrio en el que el espacio público se hace muy presente. Por ejemplo, la fachada digital es un espacio de relación, de intercambio con el barrio, en cómo los procesos digitales pueden ser interactivos y se pueden, de alguna forma, establecer como espacios de relación de la ciudad. Queremos aprovechar y dar las gracias a Televisión Española por compartir con la Serrería Digital estas declaraciones de los arquitectos María Langarita y Víctor Navarro sobre su proyecto de acondicionamiento de Media Lab Prado. Y ahora hacemos un alto en el camino en este viaje que nos ha llevado desde 1840 el origen de la Serrería Belga hasta el 2013, con la finalización de las obras para la adaptación de este edificio. Y nos quedamos en el presente, en 2017, para hablar y conocer el día a día del director de Media Lab Prado. Y lo haremos a través de una sección por la que semana a semana irán pasando diferentes habitantes de este espacio para contarnos qué es lo que hacen en la Serrería. Cinco clavos, cinco preguntas directas a los habitantes de la Serrería Digital. Hoy le damos el martillo a Marcos García. ¿Qué es? Media Lab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que definimos como un laboratorio ciudadano, es decir, un lugar donde cualquier persona puede venir a experimentar, a desarrollar proyectos. Todos los proyectos además se hacen en equipos de trabajo que están formados por el promotor de la idea y luego personas que voluntariamente se han querido sumar para llevarla a cabo. El clavo, ¿para quién es? Bueno, la idea es que cualquiera pueda venir a participar y contribuir en los proyectos que aquí se están haciendo. Entonces los perfiles de los participantes son muy diversos. Vienen arquitectos, artistas, diseñadores, científicos, economistas, antropólogos. Y luego también nos interesa que vengan personas con distintos niveles de especialización. O sea, no está orientado solo a expertos. Vienen también amateurs, aficionados, comunidades de afectados, funcionarios, activistas. La idea es que personas de perfiles muy distintos puedan colaborar en proyectos que consideran que es de interés común. El clavo. ¿Cómo puedo participar? Una de las maneras es participar en las convocatorias abiertas para talleres de producción que funcionan con dos llamadas. Una primera a proyectos, a ideas, siempre bajo un tema general. Por ejemplo, pueden ser las migraciones, los movimientos migratorios, inteligencia colectiva para la democracia, la movilidad en la ciudad. Y una vez que se han seleccionado algunos de los proyectos que han sido presentados, en torno a diez, se abre la convocatoria a colaboradores. Esa es la segunda manera de participar como colaborador en alguno de los proyectos que ha sido seleccionado. Luego también hay muchos grupos de trabajo que tienen un carácter más estable, que normalmente se reúnen una vez a la semana o una vez al mes. Y uno se puede sumar, también dependiendo del estado del proyecto. Hay proyectos que ya están muy avanzados y que el grupo está muy consolidado y que regulan un poco las formas de entrada. Pero luego también hay muchos proyectos que están iniciando y a los que uno se puede sumar en cualquier momento. Bueno, la diversidad de proyectos también es muy amplia. Hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con visualización de datos, de la calidad del aire, de las migraciones. O proyectos relacionados con la construcción, la fabricación digital, la construcción de impresoras 3D, de entornos de juego para niños, también proyectos de experimentación en textil, videojuegos experimentales para la fachada digital que hay en la Plaza de las Letras. En fin, son proyectos muy distintos. El clavo. ¿Cuándo puedo ir? El horario de apertura de Medialab Prado es de los lunes de 4 a 9 de la noche y luego de martes a viernes está abierto entre las 10 y las 9 y los sábados de 11 a 9. Los domingos está cerrado y los festivos también. El clavo. ¿Dónde está? Medialab Prado está en la antigua serrería belga, que está ubicada en la Plaza de las Letras, en la calle Alameda 15, muy cerca del Paseo del Prado. La serrería digital. Bueno, pues ya tenemos la definición de lo que es Medialab Prado en palabras de su director. Es curioso porque una de las palabras que más se repite en este lugar, y hasta en su página web, es la de laboratorio. De hecho, el propio nombre del centro, Medialab, tiene esa coletilla en el nombre. Pero vosotros que nos estáis escuchando, ¿qué os imagináis cuando se utiliza esa palabra? Bueno, pues quizás se imaginan lo mismo que nos estábamos imaginando nosotros, una especie de laboratorio científico, pero bueno, creo que está claro que no es ese tipo de laboratorios los que tienen lugar entre los muros de la serrería, ¿verdad Patricia? No, claro. Según nos dicen aquí, se habla de laboratorio con la idea de la experimentación. Por ejemplo, hay una línea en la que se están probando nuevas formas de participación democrática, el Participalab, con grupos de trabajo en los que se debaten todo tipo de temas que afectan a la ciudadanía. Además del Participalab, hay otros cinco laboratorios más. Sí, están el Incilab, o Laboratorio de Innovación Ciudadana. El Datalab, que es el Laboratorio de Datos. El Cicilab, que es el Laboratorio de Ciencia Ciudadana. El Prototipalab, que reúne al Laboratorio de Fabricación y la Producción de Infraestructuras Abiertas. Y el AVLab, que es un espacio vinculado a expresiones artísticas y cultura digital. Esto parece un auténtico trabalenguas. No te preocupes, Santiago, que el próximo programa tendremos de invitados a los coordinadores de cada uno de estos laboratorios. Y ya verás que es mucho más sencillo que recitar lo de tres tristes tigres comían trigo... En un trigonal. La Serrería Digital. Bueno, seguro que durante estos minutos que hemos conversado sobre las diferentes líneas de trabajo de Media Lab, nos habéis escuchado algunas palabras que quizás no sean familiares, que no se usan todos los días. Bueno, pues para eso en la Serrería Digital tendremos todas las semanas una sección que hemos llamado... El Destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Procomún. ¿A quién pertenecen las notas musicales? ¿Y algo tan común como las recetas de cocina que compartimos? ¿Quién es el dueño del aire? ¿Alguien se puede apropiar del agua de los océanos? No, ¿verdad? Pues todo ese tipo de recursos que hemos heredado, que son de todos los seres que habitamos el planeta y al mismo tiempo de nadie en particular, es lo que conocemos como procomún o bienes comunes. Bienes que colectivamente debemos proteger y preservar. El Destornillador. Impresora 3D. Es una herramienta que nos permite fabricar una pieza en tres dimensiones, es decir, un volumen partiendo de un programa de software donde lo hemos diseñado previamente. Sería como si coges una manga pastelera, pero es muy finita, como de mucha precisión, y vas poniendo capa a capa una encima de otra y vas creando la pieza, útiles o cosas artísticas. Y que nutrimos con hilos de plástico, así que la derretimos, entonces se va introduciendo poco a poco, lo vas depositando la capa, y aunque ya siempre son otras cosas, por ejemplo, comida o tejidos humanos, o sea, lo que a la gente se le va ocurriendo. El Destornillador. Streaming. Cuando hablamos de streaming, hablamos de una emisión indirecta, puede ser de audio o puede ser de vídeo, ¿no? Por ejemplo, de audio sería servicios como Tunei, ¿no? Un servicio de radio online, en el que tú con un dispositivo móvil o desde ordenador, pues puedes entrar a ese programa de radio, ¿no? Que se está emitiendo en directo, y en el caso del audio, pues bueno, hay diferentes servicios, ¿no? Ahora también está cada vez aumentando el número de servicios, ¿no? Como Facebook o YouTube también, en el que puedes abrir una ventana, ¿no? Y ver lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, streaming viene de la palabra inglesa, stream, ¿no? Que es un flujo de datos. También existe la parte de las herramientas, ¿no? Para poder emitir, para poder capturar imágenes, ¿no? Puede ser con una grabadora o puede ser con una cámara de vídeo. Y luego también está la parte de recepción, pues que puede ser con móviles, con ordenadores, etc. Al final están las herramientas, pero luego también están quien te ofrece ese servicio, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando tú emites con tu móvil a los servidores de Facebook, tú estás aceptando una serie de condiciones de esos contenidos. Por eso también es importante conocer las diferentes herramientas para tener más libertad sobre esos contenidos que se están emitiendo y que también se están recibiendo. El destornillador. Y agradecemos a Julio, Mar y Julián, que han sido mediadores estos dos últimos años de Medela Prado, que nos ayudaron a desatornillar estos conceptos. Maderas exóticas. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. Cada semana en la serrería digital estaremos recibiendo desde los lugares más recónditos del planeta cargamentos repletos de maderas exóticas. Nos las traerán diferentes artesanas y artesanos que visitarán la serrería digital para contarnos las actividades futuras de Medela Prado. Y estrenamos esta sección con Yago Bermejo, coordinador del ParticipaLab, el laboratorio de inteligencia colectiva para la participación democrática. Saludos, Yago. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Yago, a ver, cuéntanos un poco qué es esto de ParticipaLab, porque últimamente sí que se escucha mucho la palabra participación y a lo mejor no todo el mundo sabe a qué hace referencia, y menos en un espacio como este en el que se combina la participación y eso del laboratorio. Perfecto, te explico. A ver, hemos querido tener un nombre largo, aparte de este tan cortito que es ParticipaLab, precisamente para definir dónde nos movemos nosotros, porque es verdad que la participación se usa para cualquier cosa, incluso para hacer una pintura en la calle, pues le llaman participación. Entonces, fundamentalmente las dos palabras, inteligencia colectiva, nos hacen referencia a un campo de estudio muy emergente, muy actual, que intenta entender cómo las interacciones de muchas personas en Internet generan una inteligencia más allá de la inteligencia individual y cómo además se combina con software, digamos, ¿no? O sea, cómo interacciona la inteligencia de muchas personas y de máquinas o computadoras juntas, ¿no? Y cómo eso genera, pues, por ejemplo, propuestas ciudadanas. Luego, la otra palabra clave es democracia. Entendemos que todo esto va dirigido a la toma de decisiones en democracia, es decir, a procesos vinculantes y directos de democracia innovadores. Bueno, y para una persona que esté ahora mismo escuchándonos y que escucha todas estas cosas sobre participación y le gustaría participar precisamente en este laboratorio, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, si sigue las redes de Medialab Prado, en concreto nosotros tenemos una cuenta muy activa en Twitter que es participa-lab, podrá estar atento a todas las convocatorias que hagamos. Durante todo el año tenemos varias líneas abiertas de trabajo en las que realizamos eventos, grupos de trabajo abiertos y que se podrían sumar perfectamente. Entonces, son líneas de trabajo orientadas a mejorar la participación en Madrid, por ejemplo, o a generar nuevas herramientas de participación. Luego, el gran evento anual es una convocatoria de proyectos que se llama Inteligencia Colectiva para la Democracia y es una convocatoria de proyectos que luego tiene también su correspondiente convocatoria de colaboradores que aún quedan algunos días para que la gente se apunte si hay alguien por ahí que nos esté escuchando y, bueno, pues son casi 15 días, un poco menos, de trabajo colaborativo aquí en Medialab Prado en torno a 8 o 10 proyectos y, bueno, es una iniciativa que la comenzamos el año pasado, que tuvo bastante éxito y este año la repetimos otra vez. Entonces, me gustaría contar un ejemplo de qué cosas surgen de estos talleres de prototipado. Y quiero hablar de una herramienta que se propuso desde México que se llama Turnómetro. Fue un proyecto muy interesante y lo que pretendía es poner el tiempo en un debate como algo muy relevante y muy importante en términos democráticos. Es decir, quien habla más, quien copa el tiempo en un debate es quien tiene más poder. Entonces, ¿cómo somos más estrictos? ¿Cómo conseguimos ser más estrictos con ese tema y conseguir una equidad en toda la gente que está debatiendo? Bueno, pues lo que planteaban es una aplicación por móvil basada en un cronómetro. Era una idea muy sencilla, pero la ventaja es que estos cronómetros se sincronizan. Es decir, que cualquiera con un enlace puede ver los tiempos y puede pedir turno, además. Incluso esto facilita que incluso si tienes una persona en remoto, por ejemplo, que está viendo el streaming y quiere participar y quiere decir algo, también puede hacerlo. Y bueno, pues es una aplicación muy básica que turnómetro.org, cualquiera la puede consultar, está funcionando y realmente es útil. Se ha usado incluso aquí en Media Lab, en diferentes talleres. Y bueno, pues cualquier idea que relacione participación democrática con herramientas digitales y las personas, por ejemplo, que nos están escuchando habladas de esa posibilidad de participar como colaboradores, como colaboradoras. ¿Qué exigencia hay para, supongamos, un proyecto similar al ejemplo que nos cuentas que se haya presentado este año, si yo estoy escuchando ahora este programa, digo, me interesa participar, ¿hay algún requisito? ¿Tengo que ser diseñador, programadora o puedo sencillamente venir a contribuir con mis ideas? Realmente los proyectos están abiertos no solo a programar. Puede haber un proyecto que sea un diseño de un proceso también, nos interesa. No necesitamos perfiles tan específicos. Es verdad que siempre los perfiles técnicos son muy apreciados en esta clase de convocatorias, programadores, diseñadores, pero simplemente gente con ideas, con motivación, por cambiar un poco las formas en las que funcionan las cosas, gente que viene a lo mejor del mundo activista o simplemente que participa en su junta de vecinos y tiene un interés más sencillo en cómo articular determinadas organizaciones, a lo mejor incluso a políticas, pues tiene cabida. Lo único es ganas y tener tiempo para trabajar y compartir. Bueno, aparte de esta madera exótica, que es como se llama justo esta sección, de esta novedad que nos trae sobre inteligencia colectiva, que será en el mes de... Pues en el mes de noviembre, en las dos primeras semanas. Sabemos que hay otras conferencias que tenías como otras novedades que nos querías comentar. Sí, exacto. Nosotros organizamos ya el pasado año la Conferencia de Ciudades Democráticas y este año, además de la Conferencia de Ciudades Democráticas, que la vamos a centrar más en justamente tecnologías de la participación, dado que es una conferencia internacional. Queremos que Madrid sea una referencia en tecnologías de la participación, dado que la mayor plataforma de participación de software libre que existe ahora mismo se ha generado aquí y es una referencia a la cantidad de usuarios que tiene. Y bueno, todas las ciudades están muy atentas a lo que ocurre aquí en términos de participación, no solo con la herramienta Consul de Ciudad de Madrid, sino también con multitud de procesos que se dan en el territorio, como las intervenciones urbanas, el proyecto de Imagina Madrid o los foros locales, etc. Hay muchas, muchas actividades relacionadas con la participación en Madrid y por eso creemos que Ciudades Democráticas es un buen evento para que todo el mundo atienda por unos días a la ciudad de Madrid en términos de su innovación en participación. Entonces, la clave de la piedra, el diamante que tenemos aquí en Bruto es el software libre Consul, que es el software de Decide Madrid, pero también es el software de Coruña, de Oviedo, de Buenos Aires, de Nariño y de un montón de ciudades más que la están replicando. Esa capacidad que tiene el software libre de replicarse y mutar pues es algo que está sucediendo desde hace ya más de un año. Por lo tanto, hay una ConsulCon, que es como se suele llamar las conferencias de software centradas en un software en específico, y serán dos días muy centrados en este software de Madrid que ya no es de Madrid, sino que es ya del mundo y bueno, vendrán técnicos de muchos ayuntamientos y regiones, vendrán programadores que están programando aquí en Coruña, en Colombia, en Buenos Aires y bueno, gente en general que le interese este tema y estarán dos días trabajando previamente a la conferencia de Ciudades Democráticas. Entonces, realmente, este paraguas de Ciudades Democráticas es común a todo, ¿no? Inteligencia Colectiva, la convocatoria, al ConsulCon y a la conferencia internacional, ¿no? Entonces, vamos a estar dos semanas en Madrid centrados en la participación democrática. Entonces, si nos recuerdas las fechas para terminar, Inteligencia Colectiva. Inteligencia Colectiva, para todos los que hayan sido seleccionados como colaboradores, empezaremos a trabajar el 6 hasta el 17, 18 de noviembre. 16 y 17 de noviembre es la ConsulCon, conferencia centrada en el software Consul de Ciudad de Madrid y el 18 de noviembre tenemos la Conferencia Internacional de Ciudades Democráticas que ahí todo el mundo que está en todos los talleres, en todas las cosas, acabará ahí. Queremos hacerlo en un sitio grande, ya os enteraréis. Y bueno, esperamos que venga mucha gente. Bueno, Iago, pues muchísimas gracias por habernos traído estas maderas tan exóticas y haber sido, pues eso, el primer invitado de esta sección para ir adelantando aquellas novedades que van a ocurrir en Medialaz Prado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. La serrería digital. Y así llegamos también al final de este primer programa, que no es el 1, es el programa número 0. ¿Y eso? Es que en el mundo digital se comienza contando desde cero. Bueno, pues la próxima semana estaremos de nuevo recorriendo los pasillos de la serrería digital, en el que será nuestro segundo programa, pero el programa número 1. Así es. Así que si quieres apuntarte al paseo, recuerda que estaremos todas las semanas en M21, en el 88.6 de la FM y, si nos quieres escuchar en internet, en www.m21radio.es. Y nos despidemos el día de hoy con otra sección que habitualmente tendremos en el programa, se llama La Lijadora, y será una columna de opinión por la que irán pasando diferentes habitantes de la serrería digital. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Antes de llegar a Medialab Prado, fui gerente del Circo Price de Madrid durante cuatro años. Siempre pensé que un circo sería el lugar más raro, complejo y fascinante en el que podía trabajar. Hasta que llegué aquí, donde el más difícil todavía parecía tener un nuevo significado. Al empezar a trabajar en Medialab, me costó mucho asimilar la propia definición del espacio. Centro de cultura digital, me decían. Un circo, por definición, es mucho más fácil de entender. Sin embargo, aquí ocurrían muchísimas cosas a la vez. Usuarios, visitantes, grupos de trabajo, talleres, laboratorios... Una idea sencilla me ayudó a aterrizar todo aquello. La serrería. Que aquel espacio hubiera sido en el pasado un edificio industrial, me ayudó a ver Medialab como un lugar donde cualquiera podía venir a construir cosas. Es decir, un centro de producción abierto a la ciudadanía. Muy diferente de los centros de difusión que representan la mayoría de las instituciones tradicionales. Para terminar de afianzar mi concepción sobre el espacio, participé en un taller de innovación turística que habíamos organizado. Haciéndolo, me di cuenta del significado de lo colaborativo, de lo que es trabajar en equipo y compartir conocimientos para desarrollar tus ideas o las ideas de otros. Creo que es más fácil entender Medialab haciendo que intentando explicarlo con palabras. Este centro, la verdad que ha cambiado mucho en los últimos tres años, coincidiendo también con el cambio político y social que estamos viviendo actualmente. Y en este contexto, donde la participación ciudadana, los movimientos sociales, lo común, lo colaborativo han pasado a un primer plano, Medialab es mucho más fácil de entender. La verdad que en una ciudad como Madrid, tan grande, frenética, competitiva, donde palabras como emprendimiento, startup, incubadora, resultados, beneficios, están en boca de todos, pero que existe un lugar como Medialab Prado, donde cualquiera puede desarrollar un proyecto sin necesidad de obtener un resultado, me parece sencillamente maravilloso. Esto conecta con la necesidad que tenemos muchos de los habitantes de Madrid, que no madrileños, de sentirnos como en casa. Y a mí la verdad que Medialab Prado me hace sentir como en casa.